La actriz mexicana Mariana Levy falleció de manera repentina en 2005. Pero su joven hija María tiene un rostro muy parecido al de su madre que nos hace recordarla a más de una década de su partida. María Levy se ha vuelto muy popular en Instagram, en donde cuenta con más de 226.000 seguidores. Frecuentemente, la hija de Mariana Levy difunde fotografías artísticas de su cuerpo a la par que explica las técnicas empleadas y lo que significa cada imagen. En cada publicación, la nieta de Talina Fernández deja en claro. Que una de sus pasiones es el modelaje. Antes de terminar 2019, María Levy decidió compartir una fotografía de esta misma tendencia para despedir el año. La fotografía muestra a la hija de Mariana Levy con un ramo de flores secas con tonos otoñales. La joven, de 23 años, no tenía blusa y solo tapó sus senos con el ramo, con el cabello suelto y los ojos cerrados. María posó para la cámara, dejando a sus seguidores con la boca abierta por lo bella y natural que luce. En la descripción de la fotografía, María Levy compartió una frase que hizo alusión al motivo de la imagen, la cual buscaba retratarla salvaje y hermosa, además de que explicó que estaba empapada en sol. La imagen logró más de 6.800 me gusta en Instagram en menos de 15 horas y decenas de comentarios donde sus fans aplaudieron su talento para reflejar emociones por medio de fotografías artísticas. Esta no es la única ocasión en la que las redes han recibido regalos de la nieta de Talina Fernández, posando desnuda para la cámara. Su cuenta de Instagram está llena de fotografías en las que participa como modelo y que se enfocan en distintas partes de su cuerpo. Este mes, la hija de Mariana Levy resaltó en el mundo de los espectáculos después de modelar unos lentes de la nueva línea de Kim Kardashian. María Levy compartió una imagen en Instagram donde posó con una prenda entallada color negro. La joven alzó los brazos y dejó ver los lentes de la firma internacional. La joven alzó los brazos y dejó ver los lentes de la nueva línea de Kim Kardashian.